Hoy les voy a recomendar algunos dramas japoneses románticos. Si estás buscando algún drama romántico para ver en un día o quizás el fin de semana, que ya estamos cerca del fin de semana, pues quédate y disfruta del video. Y si tienes alguna otra recomendación de dramas románticos japoneses, pues házmelo saber en los comentarios porque siempre hay alguien buscando alguna referencia y hasta yo misma disfruto de las recomendaciones que me dejan en el canal. Mi Tari Jo es gerente en una compañía que fabrica zapatos, mientras que Isidara Ren trabaja en la remodelación urbana. Han sido amigos íntimos durante años y su estrecha amistad platónica remonta a los días de la escuela secundaria. Pero el día de 29 cumpleaños de Mi Tari Jo hace una apuesta fatal. Quien se case primero recibirá de parte del otro un regalo en efectivo de 300.000 yenes. Siempre que la boda se celebra antes de que Mi Tari cumpla 31 años. Sin embargo, la pareja pronto descubre que el amor puede ser impredecible y que Cupido puede aparecer en el momento más inesperado. Una joven empleada subalterna de la compañía de Isida parece estar teniendo sentimientos hacia él, mientras que las cosas se complican aún más para los dos amigos. Cuando Missisawa Ruisei, ex novio de Mi Tari, vuelve a aparecer en escena. ¿Y quién se llevará el premio de los 300.000 yenes? ¿Ganarán los nuevos reminadores y las viejas cenizas? Si te encantan los videojuegos, te recomendamos este drama de género romance y comedia, que cuenta con 6 episodios y está basado en la serie manga del mismo nombre. Este J-drama nos presenta la vida de Takumi Satsuki, que es un chico tímido al que le gustan los videojuegos, y por lo que su vida social depende de esto. Un día se entera que su mejor amigo en el juego tiene que mudarse de su casa, por lo que no podrá estar en contacto durante mucho tiempo. Esto lleva a Takumi a invitarlo a vivir con él, ya que los dos son hombres y no encuentran nada de malo en compartir la casa. Pero cuando va al encuentro de su amigo, se da cuenta que en realidad es una chica, por lo que sin más remedio terminan viviendo juntos. Bueno, y esta recomendación es un verdadero clásico del que la mayoría tiene referencia. Hanna Yoridango está adaptada de la aclamada Mango Sohu del mismo nombre, Hanna Yoridango. Makino es la única estudiante de bajos recursos en una prestigiosa academia, una escuela que parece estar plagada de gente rica y privilegiada. La academia está dominada por un grupo de chicos llamados F4, de cuatro herederos de las familias adineradas, compuestos por su casa, el líder y heredero de un emporio financiero. Rui, el hijo introvertido de un seo poderoso. Sokiro, un mujeriego y heredero de una escuela que enseña la ceremonia del té. Y Akira, un presunto heredero yakuza. Si un estudiante llegara a ponerse en contra de los F4, el resto de la escuela decidirá abusarlo hasta que abandone la institución. Makino, cuya familia lleva a una tintorería, quisiera pasar desapercibida, pero un día decide defender a su amiga. Y al recibir la carta roja de rechazo de parte de los F4, sus días pasarán de ser tranquilos a volverse un auténtico infierno. A pesar de esto y de sufrir un abuso constante de parte de sus compañeros, Makino seguirá adelante y no se dejará vencer tan fácil. Esta historia nos cuenta la vida amorosa y enredada de cuatro parejas. Y de la principal que es Kaori y Haruto. Por un lado Kaori, ella es una planificadora y experta en el diseño de interiores. Es amante de Fayuki Takuma, su jefe en el trabajo. Y además es un hombre casado con Miwa, la cual sabe que su esposo le es infiel, pero por amor prefiere quedarse callada. Aquí es donde entra Haruto, quien también es diseñador de interiores. Él estaba enamorado de Miwa, pero ella no le correspondía. Cuando Haruto se entera que el esposo de Miwa le es infiel con Kaori, decide vengarse de esta última por estar provocando el sufrimiento de la mujer que ama. Así que planea toda la estrategia para acercarse a ella y destruirla. Pero al estar cerca comienza a enamorarse. Así que trata a toda costa de frenar esos sentimientos. Así comienza esta historia, rodeada de infidelidades y secretos. La trama está contada desde dos perspectivas, desde la de Haruto y la de Kaori. Así que podremos conocer sus sentimientos, emociones y pensamientos respecto a su relación mientras avanza la historia. Un drama súper recomendado del 2018 es un drama que te va a encantar y cuenta con solo ocho episodios. Tsukisiro-san es una editora novata a la que le asignan la difícil tarea de trabajar junto a un famoso novelista, Kagaya Kun. Ella realmente ama su trabajo, ama leer buenas historias, pero sobre todo ama leer sobre historias de romance. La nota en particular de esta historia es que ella es virgen y en sus 26 años de vida nunca ha tenido una cita. Cuando se encuentra con Kagaya automáticamente siente una atracción hacia él, pero no es sino más tarde que descubre que está enamorada. Kagaya vive recluido en su casa y sobrevive gracias a sus editores. Escribe varias novelas pero solo una ha logrado un reconocimiento. Al conocer a su nueva editora sabe que es diferente, algo en ella lo inspira a querer sacar lo mejor de él como escritor. Lamentablemente su pasado le juega en contra. Su mayor obra es su castigo personal y por eso prefiere quedarse con relaciones pasajeras. Sin embargo Tsukisiro-san atraviesa esas barreras y eso lo asusta aún más. Así que él intenta alejarla, no darle ninguna esperanza, aunque al mismo tiempo desea tenerla cerca. Por otro lado, ella tiene un candidato que quiere su atención. Otro editor y compañero de trabajo, Mochizuki-kun. Él está enamorado de ella pero no encuentra el momento indicado para confesárselo. Él sabe que su amor no es recíproco, pero a pesar de eso y a pesar de que le duela, él apoya con todo su corazón. Esta historia de género, amistad, comedia, romance, escolar y juvenil trata sobre una chica que decide vivir sola en la ciudad cuando sus padres tienen que vivir en la granja de su abuelo que queda en el campo. El día que se muda a su nuevo apartamento descubre que otra persona también alquiló el apartamento. Y no es más que Isachi Eurara, un chico muy popular de la escuela en la que ella estudia. Cuando el encargado les cuenta que la empresa de alquiler quebró inesperadamente y que deberá cobrarles un alquiler mucho más alto del original. Los dos jóvenes deciden comenzar a vivir juntos y compartir los gastos, pero esto no los dejará bien parados si el resto de la escuela se entera, ya que la escuela no puede permitir que dos estudiantes convivan juntos solos. Y esta historia es muy muy divertida, el romance es muy lindo, la protagonista es súper elocuente, o sea, si ves esta historia te garantizo risa sin parar. Y otra historia un poco viejita, pero creo que la mayoría de las doramaniáticas que somos de la vieja escuela, que venimos hace tiempo viendo doramas, la hemos visto. Esta historia sigue a Mika, una chica como un estudiante de secundaria. Un día conoce a Hiro, un joven de cabello teñido de rubio y las orejas perforadas, indudablemente alguien que llama la atención. Mika tiene que lidiar con los problemas y experiencias de la adolescencia, y una de estas experiencias es hallar en Hiro una persona a quien dedicarle todo su amor. Hiro es inteligente con una voluntad de acero, pero su personalidad causa algunos problemas y tiene un complejo de superhéroe con Mika, ya que quiere protegerla a toda costa, sobre todo de su exnovia, quien decide entrometerse en su relación. Esta historia cuenta un amor puro y verdadero que se ve rodeado de incertidumbre y momentos que dan dudar a la pareja si estar juntos vale la pena.